Hoy Sánchez está sepultado. Las informaciones que han salido de la relación estrecha, panaful, entre Sánchez y Aldama, lo sitúan directamente en el disparadero. Así es la cara que tenía Sánchez el día 12 descompuesto, amigos. Según nos informan desde Moncloa, incluso si hay elecciones, Sánchez ya no irá ya no irá en las listas. Fíjense en cómo está la situación. Está descompuesto, está acabado. No sabe cómo salir. Porque, ojo, el Partido Socialista quiere parar el caso Sánchez en Coldo y Aldama. ¿Eso qué supone? Si paramos el caso Sánchez en Coldo y Aldama, supone que rompes todos los puentes. Y nunca mejor dicho, porque después de la auditoría de Puente sobre Ábalos, amigos, han empezado a salir muchísimas cosas que afectan directamente a Sánchez. Y, ojo, que Puente ha reconocido públicamente que el número uno de la trama es Pedro Sánchez. Así está la cosa. Y cuando empiezan a saltar la gente del barco, puede salir de todo después de tantos, de seis años, de siete años, de Pedro Sánchez aplicando su mano de acero. Y es que, amigos, el presidente del gobierno tenía una relación directa con Aldama. Iba por Moncloa como por los diferentes ministerios. Eso es lo que dice el confidente. O sea, Aldama llegó a tener consideración de ministro cuando vino Delsi Rodríguez. Aldama dijo, según este confidente, que había llegado mucho dinero en las maletas y que se había quedado bastante dinero en España y que Sánchez lo sabía. ¡Y que Sánchez lo sabía! Y es más, amigos, es que Aldama reveló muchas cosas que este confidente ha ido sacando. Pero lo mejor de todo es que esto lo está diciendo el confidente. Pero es que Aldama puede decir muchísimo más. Desde el movimiento uno ya se hablaba de que podía llegar a una puerta. ¿Hasta qué punto está implicado Pedro Sánchez en los chanchullos de Aldama? ¿En la trama de Aldama? Según Lauco era el número uno en la menguada. ¿El Víctor Conleone de la gran familia? Según Lauco. Según este confidente también y según los capuentes también. era el Víctor Conleone de la trama. No puede estar usted ni un segundo más en Moncloa después de lo que se ha descubierto informativamente hablando. No puede usted, señor Sánchez, ni un segundo mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa. Porque ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. y en Moncloa tiemblan porque saben que Aldama va a cantar para salvarse. Y si Aldama canta para salvarse cuando entraba como Pedro por su casa en Moncloa, Sánchez, amigos, Sánchez tiene los días contados. en Moncloa, en Moncloa. Gracias.